¡Suscríbete al canal! Son pistas, más que nada Sí, vale Lo que os dije antes, la habitación de Hana Se tiene varias pistas Varias seleccionando El primero está aquí Hannah, Josh y Beth Estáis invitados a la fiesta de Halloween de Sam 31 de octubre de 2013 Hay que ir disfrazados ¿Os acordáis de esta apuesta? Es lo que nos enseñó El psicólogo Johan D. Smith Tatuador 254 A.E. Leeds Street Vancouver BC V72 9 V5 555 0145 18 de marzo de 2013 A las 9 y media No sé si había alguna cosilla más Las cosas de Beth Vamos a cotillarlas Soy su mejor amiga Pero vamos a cotillarlas Feliz Navidad Feliz Navidad 2010 Hermana Con cariño Josh HW Hannah Washington Y creo que aquí dentro había alguna pista más Si no recuerdo ¿Va? MM Michael Monroe For HW Hannah Washington Casi todo es de C Oh oh Esto no va a funcionar Es un cacho Es como una cabra Y tú prefieres quedarte en casa Haciendo El buen ganchillo Practicando la G menor Con el piano Será mejor que te rindas O eso O hace alguna locura Escápate de casa Hazte un tatuaje Lo que sea Para traer su arrebatadora Atención Todo el sabor El amor No Pues espabila Tonterías Revista La Super Pop O alguna gilipollez De esas revistas De adolescentes Lo ha sacado de ahí Bueno Alguna subnormalada Espera No, 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 no ¿Qué pone ahí? A ver Sam ¿Eres coja? O sea ¿Eres manca o qué? Querida Hannah Sería para mí un honor Que pudieses venir A mi gran fiesta Fiesta con mayúsculas A las 7 de la tarde Del 13 del 7 del 2013 En el siguiente lugar Mike's House Mi casa Confirma tu asistencia Bueno No todas No todos los que nos encontramos Aquí Son pistas Creo que De hecho Creo que solo son Dos o tres Las pistas Que hay En la habitación De Hannah Pero Nos ayuda a entender Un poco más A Hannah O sea No cuentan Como pistas De las gemelas Pero Nos ayudan a entender Un poco más Al personaje De Hannah De hecho Las pistas De las gemelas Yo las quitaría Y diría Pistas de Jara Porque Al fin y al cabo Beth Yo creo que Beth Es el personaje Con menos importancia En la trama Ya 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 entenderéis Por qué lo digo Bueno Bueno El trofeo del antes Lo podéis volver a conseguir Ahora Eh Bueno Bueno, aquí ya conseguimos todos los coleccionables. Fieres el coche en el baño. A ver si puedes encontrar el borde de espíritu. Chris, vamos a encontrarlo. Será como una aventura de pesca. Ok. Creo que, Brad, no te vas a desgraciar. ¿Estás listo para una ruta? Por los comentarios que hacen... Mmm... Da a entender muchas cosas. Hey... ¿Sabes cómo trajo a Chris y a Ash una misión juntos? Pensaba que podían usar un poco de tiempo solo. Están muy dulces juntos. Espero que ya se pudieran seguir con esto. Te juro que solo necesitan... Como... ... algo que se juntan. ¿Sabes? Alguna especie de... ... evento traumático para enviarlos a las manos. Quiero decir, a este momento... ... estarán en el borde de geriatría antes de Chris hacer un movimiento. Pues sí, la verdad. ¿A qué nos vamos a engañar? ¿Sabes, Sam? Sí, Josh. Solo quería decir... ¿Qué? Realmente significa mucho a mí que todo el mundo vuelve este año. Y sabes... ... que... ... tú viste, Sam. Sí. Estamos aquí por ti. Realmente. Lo que necesites... ... cuando... ... la mayoría de las veces no. Creo que casi siempre. ... la mayoría de las veces... ... 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